La cantidad de prensa de agua y colores Ay, somos de la Municipalidad. El balón verde es el balón para oxígeno medicinal, es decir, consumo humano. Y el marrón es un balón que contiene el oxígeno industrial. El marrón de oxígeno industrial tiene mayores impurezas, no está purificado, por lo tanto no es recomendable, no es apto para el consumo humano. ¿Por qué? Porque tiene impurezas y pueden acarrear alguna enfermedad al ser humano. La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal, estamos focalizando todo nuestro esfuerzo en verificar, controlar y reprimir la fiscalización, la adulteración, tanto de medicina como oxígeno y otros componentes para poder contrarrestar el COVID-19. Es así que hemos llegado a tener conocimiento que esta empresa, así como su sucursal que queda en el Agustino, venían comercializando, venían reembasando oxígeno industrial hacia balones de oxígeno medicinal. Eso es un grave atentado a la salud pública, toda vez que el oxígeno industrial tiene impurezas, tiene óxidos que contaminan y pueden afectar la salud del ciudadano que está en tratamiento del COVID a través del oxígeno. Ya, pero ¿cómo así reciben? O sea, porque de la noche a la mañana no pueden llegar acá. ¿Cuál fue la manera? ¿Alguien les avisó? ¿Hicieron labor de inteligencia? ¿Cómo así se llega? Se ha hecho labor de inteligencia toda vez que esta empresa tiene la autorización para comercializar oxígeno industrial, solo industrial. Sin embargo, estábamos viendo que venían ciudadanos con sus balones verdes, que son oxígeno medicinal, por lo tanto se dedujo de que acá estaban comercializando balones de oxígeno medicinal, para lo cual no tiene autorización. Ah, no tiene, partamos de eso. Hablando de una autorización, ¿dada por quién? A ver, le explico. Esta es un local que tiene autorización solo para comercializar oxígeno industrial, ¿de acuerdo? Sin embargo, venía comercializando oxígeno medicinal, para lo cual tiene que tener la certificación de DIGEMIC del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque es para el consumo humano. No lo tiene. Tal es el caso que hemos podido ingresar a este lugar y tienen mezclados los productos. Tiene acetileno, tiene argón, otros productos que son sumamente volátiles y tóxicos. En otras palabras, no estaba respetando la distancia, la seguridad de los productos que se comercializan en este lugar. Ya, y ahora, el hecho de no tener permiso es un tema, pero por otro lado, ¿se ha verificado que efectivamente solamente tienen oxígeno industrial y no medicinal? Exactamente. ¿O es que sí vendían el medicinal, pero sin permiso? No tiene medicinal, para lo cual tiene que tener autorización para adquirirlo y para comercializarlo. Ellos no tienen la autorización. Los propios representantes de acá de salud no están certificados. Ok. ¿Y cuánto estaban cobrándole a las personas, a pesar de que se trataba de un presunto en ganas? Estamos en proceso de investigación actualmente, pero era un 20 a 30 por ciento del costo normal. ¿20 por ciento más? Sí. O sea, normalmente si el metro cúbico está a 15 soles... 15 estaban en el promedio de 25 a 30. ¿25 a 30 soles? Sí. ¿Y los han observado si incluso se sacaban colas acá? Cuando hemos intervenido, había tres ciudadanos que estaban comercializando, perdón, tratando de comprarlo. ¿Y hay alguna persona intervenida, detenida? Son dos ciudadanos, dos ciudadanos que están intervenidos, que estaban en momentos atendiendo a los ciudadanos. ¿Qué es lo que responden ellos? ¿Qué refieren ellos? ¿Ellos aceptan que estaban haciendo ese engaño? Sí, pero desconocían el tema de las autorizaciones y las certificaciones. Para ellos es algo normal vender oxígeno industrial como el oxígeno medicinal. Esa es su estrategia de defensa. Ah, siempre lo han hecho. Ya. Ok. ¿Pueden dar los nombres de los detenidos? Estamos ahorita en proceso. Ah, ya. ¿Son intervenidos, no detenidos? Intervenidos. Estamos haciendo, como repito, estamos en proceso. Ahí vamos a establecer su situación. ¿De qué podrían ser acusados? Delito contra la salud pública. ¿En la modalidad de...? Comercializar medicamentos, productos de consumo humano, sin las autorizaciones, sin la seguridad y sin las medidas que amerita el caso. Ok. ¿Y cuántos balones se han encontrado? Un aproximado de 100 balones en total. 100 balones industriales. Y estaban mezclados, como repito, con otros productos como el acetileno, el argón y otros productos. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. ¿Su nombre completo y cargo? Soy el general Edgardo Garrido López, director de la Policía Fiscal.